Génesis capítulo 41, versos 38 y 39 Dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Muchos de ustedes van a recibir una experiencia que jamás habían tenido. Así es que prepárense para algo especial de parte de Dios. Para que usted tenga una idea de lo que pueda suceder, yo les preguntaré ¿Qué es Dios para ustedes? ¿Qué piensan ustedes acerca de Dios? Yo creo que es muy fácil definirlo. Simplemente Dios diría alguien es lo máximo. Dios es lo más grande que pueda haber. Dios es lo más maravilloso que pueda existir. Entonces yo creo que no hay mucho que hablar. Si vamos a estar hablando de Dios en este lugar. Si vamos a estar poniéndonos en las manos de Dios. Si vamos a estar buscando una conexión con Dios. Entonces algo grande tiene que suceder. Yo siempre he creído una cosa. Que cuando uno comienza a predicar la palabra de Dios. Algo grande tiene que suceder. Yo he testificado. Y en pocas palabras voy a decirles en esta noche. Cuando Dios tocó mi corazón. Yo trabajaba de día y mi mujer de noche. Yo no tenía ningún temor de Dios. Y cuando vinieron unos hermanitos a hablarnos. Venían dos jóvenes con el pastor. Dos jovencitas. Una que tenía una hija. Y otra soltera y sin compromisos todavía. La que traía la hija tampoco tenía compañero. Así es que lo primero que vino a mi mente mundana. Mente de hombre sin conocimiento de Dios. Pues estas muchachitas se ven muy bien. Mi mujer está trabajando. Ellas vienen muy confiadas. Muy amorosas. Pues iré a ver que puedo conseguir. Y con ese plan me fui. Ese era el plan que yo tenía. Pero Dios tenía otro para mí. De manera que yo fui a ese lugar. Buscando otra cosa con esas jovencitas. Pero Dios ya tenía un plan. Dios me atrajo. Era el tiempo exacto. Cuando yo tenía que acercarme a Él. Por eso les decía a mis hermanitos. Que me decían hermano. Venimos buscando al Señor. No, si ya los encontró el Señor. ¿Desde cuándo? No, les digo a ustedes. Ya los encontró el Señor. ¿Desde cuándo? Hoy vienen solamente a recibir más información. A recibir más bendición de Él. Pero ya vienen porque el Señor ya los encontró. Estaba yo en ese lugar. Estaba yo en ese lugar. Todavía con aquello en mi corazón. Con la maldad en mi corazón. Así me acerqué. Así Dios me recibió. Pero en aquellos días. Yo me recuerdo. Había un hombre bajito de estatura. Que predicaba la palabra de Dios. Pero lo que aquel hombre hablaba. Tenía sentido. Por eso yo siempre he creído. Que la predicación. No es para cualquier persona. Yo siempre les he dicho a los ministros. No vamos a hablar. Porque tenemos un compromiso con Dios. Para hablar. Yo creo que vamos a hablar. Porque hay algo acá. Que nos quema el corazón. Hay algo que tiene que salir. Si no vamos a explotar nosotros ahí. Hay algo que tiene que salir. Por la influencia del Espíritu. Que no solamente lo va a escuchar la persona. Y le va a llamar la atención. Sino que le va a taladrar el mismo corazón. Aquel hombre hablaba. Gritaba. Lloraba. Gemía. Y de pronto yo no supe ni cuando. Ya Dios había tomado mi corazón. Y de ahí. En la segunda noche. O tercera no sé qué. Yo tuve que correr. A este lugar que le llamamos altar. A llorar. Pero a gritar. Esa era mi forma. Como Dios me había hecho entregarme. Gritando. Por eso yo creo. Que donde quiera que se predica. Esta palabra bendita. Algo grande sucede. Yo sé que vengo aquí. A predicar de Dios. En otras palabras. Vengo a presentar. A Dios. A un Dios que es real. A un Dios que es poderoso. Al Dios que creó los cielos y la tierra. A ese vengo a presentar. De manera que si lo presento. Como debe de ser. Ese Dios real. Va a tomar lugar en cada corazón. Y en esta noche esperamos cosas grandes. Si alguien viene enfermo. Ábrale su corazón al Señor. Porque de lo que usted escuche con atención. De eso depende que usted reciba. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. De manera que la fe es la certeza de lo que se espera. Dice la Escritura. O sea. Fe es tener la plena certidumbre. De que aquello que vamos buscando. Lo vamos a recibir. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Lo que yo no veo. Lo que nadie me asegura. Lo voy a recibir de parte de Dios. Es más. Aún lo que no me puedo imaginar de Dios. Eso lo voy a recibir. Porque dice el apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio. Cosas que este oído no ha escuchado. Cosas que ni siquiera han subido al corazón de los hombres. Es decir. Que el hombre todavía no sabe ni que es aquello. Esas cosas son las que Dios ha preparado. Para aquellos que le aman. O sea. Dios tiene preparado algo especial para usted. Un amigo mío. Que venía conmigo. Acompañándome. Cuando yo me vine de México. Buscando a tres hombres para matarlos. Él venía conmigo. Llegando a Tijuana. Él tuvo que tomar para el norte de California. Y se fue primero. Y nos desapartamos ahí. Yo me quedé en Tijuana. Pasé después. Y me quedé en Los Ángeles. Pasaron como cuatro o cinco años. Que no nos vimos. Cuando él dio conmigo acá. Yo estaba recién convertido. Él había dejado a su mujer. Que era cristiana. Me había dicho. Un día. Como ves. Esta mujer. No quiere dejarse de esas prácticas. Ya la he golpeado. Casi la mato. ¿Qué hago? Pues sigue le dando. Le digo yo. Esa se tiene que doblegar a ti. Pues casi la mato. Y no se apartó. No se apartó. Tenía el corazón bien puesto en el Señor. Lo malo que se había encontrado. Este hombre mundano. Y se casó con él. O se metió con él. Una cosa mala que hizo. Pero la dejó. Cuando yo me vine a Estados Unidos. Él se vino. Dijo. Vamos a dejarla. Entonces déjala. Y vámonos a Estados Unidos. Cuando él regresa. Cuatro años después. Ya estaba yo con mi Biblia en la mano. Y me dijo. Y ahora tú con esas cosas. Y le digo. Sabes que tu esposa estaba bien. Tu esposa estaba bien. Y nosotros andamos mal. Hermanos. Yo cantaba a dueto con él. Comenzó a cantar con la guitarra. Y yo no podía. Yo me atragantaba. Ya no podía. Podía cantar canciones para el Señor. Más no para el mundo. Ahí estuve hablándole toda la noche. Y él tomándose. Se tomó casi dos botellas. Por la mañana. Yo todavía no sabía hablarle a la gente. De estas cosas. Como a eso de las cinco de la mañana. Él más embriagado que otra cosa. Durmiéndose. Por fin me dijo. Dime que es lo que sabes. A ver. Cuéntame. Y dije. Este es el momento. Esperé toda la noche. Para este momento. Lo tomé. Me lo llevé. Le toqué la puerta al pastor. A las cinco de la mañana. O las cuatro. Salió el pastor. Y le digo. Corra. Porque aquí le traigo uno. Bien enfermo. Pero mire. Ya viene preparado. Ya quiere. Ya pide. Se levantó el pastor. Medio dormido. Y comenzó a hablarle. Y el otro. Cada rato se quería caer. Cuando menos acordábamos. Ya estaba roncando. Y yo le picaba con el codo. Y le daba por acá. Para que se despertara. Por fin ya casi se dormía. Pero mire. Como Dios obra. Algo se le quedó en el corazón. Porque llegó el momento. Que dice el pastor. Mire. Vamos a orar por usted. Yo veo que se está durmiendo. Y se paró. Y nos tomamos de la mano. Hermanos. Cuando empezamos a orar. Aquel hombre mundano. Aquel hombre. Que traía tanta cosa. Era un hombre terrible. Comenzó a temblar. Y yo hermanos. Me gozaba. Si acababa de tomarse dos botellas de vino. Y sabía yo lo que era él. Pero también yo sabía lo que era mi señor. Porque ya mi señor. Había obrado en este corazón. Yo sabía quien era el señor. Pero sabía quien era ese hombre. Que estaba ahí. Hermanos. En ese momento. Este joven comenzó a llorar. Y a llorar. Ahí se le cortó la borrachera. Salimos. Yo quise manejar su carro. Y me dijo. Dame las llaves. Le digo. Si te vienes cayendo de borracho. Estaba borracho. Dijo. Ya estoy muy bien. Oye. ¿Y qué me pasó? Si yo no soy de los que lloro. Por cualquier cosa. ¿Por qué lloré? Yo no sé. Le digo. Allá arreglate tú. Pues ahora él sirve a Dios por allá. Para el norte de California. Y es ministro del Señor. Gloria a Dios. O sea. Vea como cuando Dios prepara un corazón. Él le bendice. Y en esta noche vamos a tener una fiesta maravillosa. Porque habemos muchos que ya conocemos de lo que es el poder del Señor. Que a veces por ahí estamos medio asfaltos. Y no tenemos esa plena comunicación. Pero ya le conocemos. Ya somos leña que arde con cualquier jueguito. Así es que Dios nos va a bendecir. Y hay personas en esta noche que por primera ocasión van a tener una experiencia maravillosa. Y si viene usted enfermo o enferma. Tenga la seguridad que Dios va a tocar su cuerpo en esta noche. Gloria a Dios. Venga una vez más conmigo. Génesis capítulo 41 versos 38 y 39. Oiga bien lo que dice aquí. Y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Notemos aquí algo. En el tiempo antiguo. En el antiguo testamento. Porque este libro está compuesto de dos partes. Antiguo y Nuevo Testamento. En el antiguo testamento. Antes que Cristo viniera y muriera en la cruz. Dios había hecho morada dentro de algunas personas nada más. El plan de Dios al morir Cristo en la cruz. Era poder servir de sacrificio expiatorio. Para poder Dios entrar al corazón del hombre. Cuando uno viene y recibe ese sacrificio de Cristo. Entonces es lo que necesitamos para acercarnos a Dios. Y con ese sacrificio de nosotros. Dios hace morada en el corazón de la persona. En el tiempo antiguo. Unas cuantas personas. Tenían a Dios en su corazón. Y aquí había un hombre. El cual se llamó José. Este hombre desde su juventud. Fue bendecido por Dios. Dios hizo morada en su corazón. Este hombre. Luego le voy a dar las escrituras. En su juventud. Dios lo bendecía mucho. Y es que José. O sea el nombre José. Quiere decir. Dios añade. Dios añade. Eso quiere decir el nombre José. De manera que Dios. Desde muy pequeñito. Lo comenzó a bendecir. Lo comenzó a visitar. Y Dios le dio muchas revelaciones. A aquel jovencito. Muchos sueños le dio Dios. Desde muy jovencito. Comenzó Dios. A bendecirle. Y aquí es donde yo quisiera. Invitar. A todos los que ya conocemos. De la palabra de Dios. De la gran bendición. Que tenemos en este día. Nosotros. Los que conocemos. La palabra de Dios. Desde que Cristo vino. Y murió en la cruz del Calvario. Hizo posible. Que el hombre. Pudiera tener acceso a Dios. Antes de eso. Solo ciertos privilegiados. Como Noé. Como Abraham. Como Isaías. Como Jeremías. Los profetas. Los patriarcas. Solo ellos. Eran escogidos de Dios. Yo he presentado esto. De esta manera. Como yo lo entiendo. Era como estar en una noche oscura. Y de pronto. Ver un relámpago a lo lejos. Una pequeña lucecita. Que se veía a lo lejos. Era lo único. Y es como ver ahora. Que tenemos el sol al mediodía. ¿Por qué? Porque anteriormente. Era un profeta. Era un patriarca. Era un hombre. En todo el mundo. Y ahora somos multitudes. De hombres y mujeres. En los cuales mora el Dios Altísimo. ¿Si me entienden? ¿Cuántos de los que están aquí. Tienen a Dios en su corazón? Ahora mis hermanos. Una vez más. Pensemos por un momento. Que no estamos a oscuras. Que Dios está en nosotros. Y si anteriormente. En el Antiguo Testamento. Un solo hombre hermanos. Que tenía la luz de Dios. Era capaz de iluminar. Tanto. Porque Dios lo usaba. Dios se manifestaba. En esa vida. De una manera maravillosa. Así también. Mis hermanos y hermanas. Dice el apóstol Pablo. El Espíritu. Os anhela celosamente. En otras palabras. Dios que es Espíritu. Y que está morando en nosotros. Nos anhela. O anhela. Celosamente. Que nosotros le permitamos. Iluminar al mundo. A través de nosotros. Cristo dijo. Yo no enciendo una luz. Para esconderla. La luz que yo enciendo. La pongo donde ilumine. Vean mis hermanos. ¿Dónde están las luces en esta iglesia? Están ahí arriba. Para que todos veamos. Por medio de esas luces. Nosotros podemos ver. Y por medio de nosotros. Como luces. Multitudes de hombres y mujeres. Pueden venir al conocimiento. Del Señor. Por eso les digo. Es necesario hacer la comparación. De un hombre. Que había anteriormente. Que tenía el Espíritu de Dios. A multitudes. Simplemente los que estamos aquí. Todos los que estamos. Que Dios ha encendido. La luz en nuestro corazón. Pero saben. Que es necesario. Mis hermanos. Negarnos a nosotros mismos. Eso dijo Cristo. Nuestro Señor. Si alguno. Quiere ser mi discípulo. Nieguese a sí mismo. Es decir. Ya no viva para usted. Ya no haga las cosas. Como usted quiere. Permita que yo. Domine y gobierne. Su vida. Y ahí es donde está. Nuestro problema. Pero Dios quiere. Hermanos. Que iluminemos. O sea. Que la luz de Él. Sea clara. Que brote. Que ilumine a este mundo. Lleno de tinieblas. Por eso acá vemos. A un hombre. Un hombre. Que estaba. En un lugar. Donde llegó. Vendido. La palabra de Dios. Dice que los hermanos. De José. Tenían celo de Él. ¿Por qué? Porque Dios lo usaba mucho. Porque Dios le daba sueños. Dios le daba visiones. Y los hermanos de Él. En lugar de buscar a Dios. Se encelaban. Y llegó el día. Que lo quisieron ahogar. Lo quisieron matar. Al no poderlo matar. Lo vendieron. Con unos mercaderes. Total. Que José llegó hasta Egipto. Como un esclavo. Allá estando como esclavo. Dios seguía bendiciéndole. Y llegó el día. Que el mismo rey. Faraón. Reconoció. Y les dijo. A su gente. Vean lo que dice. El verso 38. Esto está precioso. Génesis capítulo 41. Y en el verso 38 y verso 39. Esto está hermoso. Es la palabra del Señor. Génesis capítulo 41. Versos 38 y 39. Y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este. En quien esté el Espíritu de Dios. Que tremendo. Faraón rey de Egipto. Que tenía todo. Que tenía divinos. Y que tenía magos y hechiceros ahí. No podía recibir. La declaración. De lo que venía. Pero ahí había un joven. El cual. Era. Un instrumento. En las manos de Dios. Y el mismo Faraón. Le dice a su gente. ¿Acaso habrá alguien. Como José. No hay nadie como José. Que precioso. Ese joven. Aún. Viendo que sus propios hermanos. Lo vendieron. Se llevaron. Mataron un animal por ahí. Llenaron las ropas de sangre. Y fueron. Y le dijeron a su padre. Que ya estaba anciano. Mira. Una fiera. Devoró a tu hijo José. Aquel anciano lloró. Lloró la muerte de su hijo. Era una mentira. Lo habían vendido. Para que. No siguiera. Dios avergonzándolos. A ellos. Lo vendieron. Se lo llevaron. Pero el joven aquel. Siguió. En las manos del Señor. Hermanos. Cuántas veces. Nos hemos sentido útiles. En las manos del Señor. Y de pronto. Nos hemos. Visto pasando. Por un valle. De problemas. De luchas. De pruebas. De dificultades. Y ahí. Nos hemos quejado. Y hemos dejado. De ser usados. Por la mano del Señor. Hemos pasado. Por la prueba. Quejándonos. Este jovencito. Fue vendido. Por sus propios hermanos. Sabía. Lo que tramaba. Y la Biblia. Hermanos. No enseña. Que él se haya quejado. Lo vendieron. Se fue de esclavo. Y él tranquilo. Cómo no iba a estar tranquilo. Si Dios iba con él. Preferible ir de esclavo. Pero con la presencia de Dios. Que estar libre. Sin la presencia de Él. Preferible estar en un problema. En una lucha. En una prueba. Pero con la presencia del Señor. Yo estuve por tres años y medio enfermo. Con un dolor que me taladraba mi cabeza. Mi gozo es predicar la palabra. Yo no podía predicar la palabra. Yo le decía y le gritaba. Y le decía Señor. Tú sabes dónde está mi corazón. Yo quisiera predicar todas las noches. Pero no puedo Señor. Me mata ese dolor. Y sin embargo le digo Señor. Lo que yo pueda. Hasta donde me alcancen mis fuerzas. Yo voy a predicar tu palabra. Tan pronto podía. Corría y predicaba. Otro día estaba en cama. Pero ya había predicado. Pero en ningún momento. Sentí echarme atrás. En ningún momento me desanimé. Yo ahí le decía Señor. Si así voy a pasar el tiempo. Pues aunque sea un día a la semana. Pero tú sabes dónde está mi corazón. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahora estoy doblemente bendecido. Aquí vemos mis hermanos. A un joven. El cual delante de gente. Que no tenía ningún temor de Dios. Él presentaba su testimonio. Lo que quiero llevarle a descubrir. Mi hermano, mi hermana. Es esto. Que toda persona con quien Dios ha tenido trato. Dios está siendo morada en esa persona. Y que esa persona. Esa persona donde quiera que esté. Va a ser de bendición. Este joven estuvo en Egipto. A Egipto le venían siete años de carestía. Y siete años de abundancia. Cuando Dios le da este sueño a José. Dios le da un sueño a José. Y le muestra siete vacas gordas. Y luego siete vacas blancas. Y era lo que había soñado. Faraón. Faraón había soñado. Siete vacas gordas. Y luego siete vacas blancas. Nadie le pudo dar la interpretación. Pero allá había un hombre. En quien él reconocía. Que estaba el Espíritu de Dios. Él les dice a su gente. En ningún lugar encontraremos a alguien como este hombre. En quien esté el Espíritu de Dios. Y él le consulta a José. Y le dice. ¿Qué querrá decir ese sueño? Siete vacas gordas. Y siete vacas blancas. Y José dice. Al Dios al que yo le sirvo. Ese te va a dar la interpretación. Y Dios dice. Ese Dios al que yo le sirvo. Dice. Que las siete vacas gordas. Son siete años de abundancia. Y que las siete vacas flacas. Son siete años de escasez. Y que aproveches los siete años de abundancia. Para que puedas pasar los siete años de escasez. Y ahí es donde este hombre reconoció. Que en José estaba el Espíritu de Dios. Que tremendo. Hermanos. Podemos nosotros. Ser analfabetas. Es decir. Que no sepamos muy bien leer o escribir. Que no hayamos estado en las grandes universidades. Pero cuando Dios habla a una persona. Dios lo hace ser respetado por los demás. Porque ahí hay sabiduría de Dios. Porque hay algo que la gente no puede negar. Y esto quiero decirles mis hermanos. A los que conocemos la palabra de Dios. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Hace unos días me llamaba la atención. Las palabras de una hermana. Y dijo hermano. Yo quiero hacer algo para el Señor. Y dice. Pero siempre creí que era inútil. Pero el otro día leyendo. Dice. Acerca de un profeta necio. El cual iba para donde Dios no le enviaba. Y el cual iba montado en una burra. En una asla. Y quiso pasar por un lugar. Y había un ángel de Dios. Y el profeta no lo vio. Mejor lo vio la burrita. La burrita no quería pasar por el camino. Y el hombre le golpeaba y le pegaba. Pasa. ¿Por qué no pasas? Y al final el ángel le habla. Dice. Es que no pasa la burra. Porque aquí estoy yo. Mejor me descubrió. La burrita que tú. Le dice. Y dijo aquella hermana. Mi hermano. Si Dios hizo hablar a una burrita. Que no me haga hablar a mí. Si Dios. Si Dios hizo hablar a la burrita. ¿Por qué? Porque tanto le estaba pegando. Que dice la burrita. ¿Por qué me pegas? Que tremendo. ¿No ves al ángel que está ahí? Y dice aquella hermana. Si Dios hizo hablar a la burrita. Yo creo que a mí me puede usar. Y ahí estaba un príncipe. Ahí estaba un rey. En Egipto. El cual dice. Y esto es algo que glorifica a Dios. Dice. ¿Habrá algún otro hombre. Como este. En quien pose o more. El Espíritu de Dios. Él decía. No hay otro. En este hombre. Está el Espíritu de Dios. Y eso honra a Dios. Porque Dios tiene un vaso útil ahí. Y eso honra al hombre también. Porque es usado para algo. ¿A qué voy con todo esto? A que este hombre. José tenía el Espíritu de Dios. Morando en él. Y que el rey de Egipto. Lo reconocía. Y decía. No hay otro. Como este hombre. No hay más. Solo el que tiene. El Espíritu de Dios. Tiene gran sabiduría. Y mis hermanos. Y mis hermanas. De los que estamos aquí. Yo creo que casi todos. Tenemos el Espíritu de Dios. Somos movidos. Por el Espíritu de Dios. Nos hemos apartado. De las cosas vanas. Por el Espíritu de Dios. Estamos aquí. Porque Dios nos trajo. Mucha gente. Que puede estar pasando. Allá afuera. Pueden decir. Y estos locos. Que están haciendo ahí. Es martes. ¿Qué les dan ahí? Estamos aquí. Por algo. Dios nos invitó. Dios nos tiene aquí. Dios nos está preparando. Para algo. Que tremendo. Ahí había un hombre. En quien estaba. El Espíritu de Dios. El rey reconoció. Que no había otro. Como él. Era. Especialmente. Buscado. Para darles. La interpretación. De sus sueños. Y hermanos. Y hermanas. Una vez más. Aquel hombre. No era más que usted. Ni más que yo. Era un hombre. Como dijo. Santiago. El apóstol. Santiago dijo. El profeta Elías. Era un hombre. Tan hombre. Como ustedes. Tan sujeto. A las pasiones. Como ustedes. Tenía las mismas pasiones. Que ustedes. También se podía enojar. Y podía hacer muchas cosas. Igual. Pero dice. Se sometió a Dios. Y llegó el día. Que dijo Elías. No va a llover. No va a llover. Por tres años y medio. Hasta que yo diga. Volverá a llover. Y dice. Santiago. Y el cielo se cerró. Y no hubo lluvia. Por tres años y medio. Que tremendo. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar. A través de ti. Y a través de mí. Mucho hemos oído eso de que. Yo te absuelvo de tus pecados. Ahí está en la Biblia. Cristo dijo. A quien le perdonare sus pecados. Le son perdonados. A quienes se los retuvieres. Le serán retenidos. Pero como es eso. Yo puedo perdonar los pecados. Y puedo retenerlos. Como. Cuando yo predico la palabra de Dios. Al que recibe este bendito evangelio. Le digo. Tus pecados te son perdonados. Porque recibiste a Cristo. En tu corazón. Tus pecados. Te son perdonados. Pero aquel. Pero aquel. Que oye este bendito mensaje. Y lo desecha. Y lo rechaza. Le digo con todo el corazón. Tus pecados. Te son retenidos. Porque el Señor dijo. En Juan capítulo 3. Venga conmigo. Del verso 16. En adelante. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel. Que en el cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Oiga. Cristo murió para que todo el que en el cree. No se pierda. Pero tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en el cree. No es condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga lo que dice. El verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron. Más las tinieblas que la luz. Porque sus obras. Eran malas. Ahí está bien claro. Creen Cristo. Sus pecados son perdonados. Para eso murió Cristo. Rechaza Cristo. Esa es la condenación. Que vino Cristo a este mundo. Para morir por nosotros. Y lo rechazamos. Esa es la condenación. Entonces por eso le digo. Dios da facultad de perdonar pecados. Pero a través. De la aceptación de la palabra. Dios da la facultad de retener los pecados. Y decirle a alguien. Usted sigue en su pecado. Y si no se arrepiente. Se va a ir a la condenación eterna. Se le da la autorización al hombre. Para retener los pecados. Por cuanto se rechaza la palabra del Señor. Si entendemos. Entonces no se olvide. De que ahí había un hombre. Un hombre. José. Con el Espíritu de Dios. Y Faraón el Rey de Gindo. Reconocía. Esto es lo que llama mi atención. Reconocía que en aquel hombre. Estaba el Espíritu de Dios. Y que no había otro hombre en la tierra. Ese Espíritu que estaba en José. Ahora está en cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. ¿Saben qué nos falta mis hermanos? Ser obedientes como José. Ser nobles como José. Sus hermanos tenían celo de él. Y él soportaba. Sus hermanos se enojaban. Porque a cada rato salía con revelaciones y sueños. En otra ocasión aquí mismo usted lo va a descubrir. Que los reúne a todos y les dice. Tuve otro sueño. Los reúne a todos y dice. Tuve otro sueño. ¿Ah sí? ¿Cómo era tu sueño? Soñé que andábamos atando manojos de trigo. Y once manojos se inclinaban al mío. Y le dijeron. ¿Cómo eres engreído José? ¿A poco nosotros nos hemos de inclinar a ti un día? Yo no sé. A mi Dios me dio esa visión. Que había doce manojos en el campo. Y que once de ellos se inclinaban. Y precisamente era al mío. Que cada uno de los manojos que ustedes hicieron. Cada uno de ustedes se estaba inclinando al mío. Y aún su padre le dijo. ¿A poco nosotros nos vamos a inclinar a ti? Dijo yo no sé. Y cuando fue gobernador de Egipto. Su familia vino a Egipto. Humillándose a él. Porque era el grande de Egipto. Se cumplió. Se cumplió lo que le habían dicho. Pero hermanos. El secreto estaba. En que él sabía quién era Dios. Y él dejaba que Dios lo moviera. Sus hermanos estaban celosos. Él se calmaba. Llegó el momento que quisieron matarlo. Te vamos a lanzar a ese pozo. Láncenme. Tranquilo. Sabía quién estaba con él. Y nuestro problema mis hermanos. Es que a veces nos quieren lanzar al pozo. Y peleamos con quien nos quiera lanzar al pozo. José no peleó. Te tiramos al pozo. Tírenme. Lo echaron. No se murió. ¿Qué hacemos? No se murió. Deshagámonos de él. Hay que mandarlo. Vendámoslo. Lo vendieron. Y se lo llevaron. Allá lo tuvieron como esclavo. Llegó el día. Que una mujer quiso que se acostara con ella. Y él dijo. No. Yo temo a Dios. No me acuesto contigo. Y hermanos. No se acostó con ella. Y salió. Corriendo. Dejó hasta la túnica ahí. Con aquella mujer. Y la mujer para vengarse. Le dijo al esposo. Mira. Vino y me quiso violar. Y el hombre dijo. Te voy a meter a la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Y allá les estaba interpretando. Los sueños al panadero. Y al copero del rey. Que estaban presos. Hasta la cárcel. Hasta allá estaba el Señor. Si entiendes hermano. José estaba preso. Esta tarde meditaba yo en ello. Y el Señor me hablaba. Acá adentro a mi corazón. Te das cuenta. Que yo estuve preso también. ¿Dónde Señor? Pues que no estaba yo con José. Que no estaba preso él. Pues yo estaba preso junto con él. Y digo Señor. Que precioso. Este joven. No quiso cometer pecado. Con aquella mujer. Esposa de un hombre poderoso. De Egipto. La mujer dijo. Porque no quisiste acostarte conmigo. Te voy a levantar un falso testimonio. Le dice al esposo cuando llegó. Mira. Me quiso forzar. Me quiso violar. Y el hombre dijo. Vas a la cárcel. Se fue a la cárcel. Pero iba con su Dios. A la misma cárcel. Y allá en la cárcel. Les descifró un sueño al panadero y al copero. Cuando tenga tiempo. Lea. Ahí está. Que le dijo a uno. A ti te van a cortar la cabeza. A ti te van a dejar libre. Así hermanos. Ahí estaba Dios con él. El asunto era. No renegar. Si algo estaba pasando. Es que Dios lo estaba permitiendo. Y tenía. Un plan para él. Yo nunca he predicado sobre esto. Pero aquí hay. Una semejanza. De José. A lo que le pasó al Señor. A José lo vendieron sus hermanos. Y al Señor también. Lo vendieron. José se hizo Señor de Egipto. Y Cristo. Vino a resplandecer en gloria. Después de haber sido azotado. Y haber muerto en la cruz. Vino a ser Señor. O sea que ahí vemos nosotros. Esa semejanza con el Señor. La Biblia dice. Que Cristo como cordero. No abrió su boca. Cuando lo llevaron. Como al cordero. Que llevan a trasquilar. No se quejó. Y José. Por donde quiera lo pasaban. Y no se quejó. Los hermanos. Los hermanos lo quisieron matar. Hagan lo que quieran conmigo. No renegó. Lo metieron a la cárcel. No renegó. Y llegó el día. Que todos sus hermanos. Llegaron a él. Huyendo. De donde estaba el hambre. Y vinieron. Y se refugiaron. Y él tenía toda la comida. Para ellos. Él fue de bendición. Para ellos. Hermanos que ya conocen. La palabra de Dios. Muchas veces. Nosotros renegamos. De muchas cosas. Que nos pasan. Alguien nos dice algo. Y nos ofende. Nos sentimos mal. Y nos queremos desquitar. Y a veces. Nos peleamos. Unos con otros. No soportamos. Lo que nos viene. Y sabes. Que pasa. Ni eres bendición para ti. Ni eres bendición para los demás. Hace ya algunos años atrás. Yo tenía un programa de radio. Y estaba atrasado. Como con 15 mil dólares. En ese tiempo. 15 mil dólares. Para mí era un montón de dinero. Y llegué. A la emisora ese día. Y me estaba esperando. El gerente de la emisora. Un americano. Que a todos nos humillaba. Y me pasó. Dijo. Venga para acá. Ustedes. Los cristianos. Son incumplidos. Y me empezó a decir. Un montón de cosas. Se me subió. Los Rodríguez. Hasta acá arriba. Y sentí. Inmediatamente. Ahorita le tiro. A este. Su programa. Ahorita le digo. Sabe que ahí está. Su programa. Voy y consigo dinero. Así como. Todo mexicano. De allá. Ahorita. Aquí le dejo. Su programa. Y le pago. Mañana. Y hasta aquí. Llegamos. Usted y yo. Eso pensé. Allá adentro. Y vino una voz. Que me habló. Con mucho amor. Estando delante de él. Y me dijo. Deja el programa. Échale aquí todo. Termina aquí con eso. Y con una paz. Tan hermosa. Me dijo. Al fin que a ti no te costó nada. Ahí hermanos. Mi esposa es testigo. Ahí me quebranto el Señor. Y le dije al hombre. ¿Sabe que? Dígame todo lo que quiera. Pero no me quite de predicar la palabra. Como decimos en palabras mexicanas. Me tragué el orgullo. Porque yo dije Señor. Que infeliz soy. Que corriente. Por eso que me está diciendo. Que no es más que la verdad. Porque le debo. Si no le debiera. No me decía eso. Tiene razón. Y por eso. Ya estoy queriendo dejar. Tu programa. Si yo lo hubiera dejado. Yo no tuviera el privilegio. Que tengo ahora. De ir a tantos países. Gracias a Dios. Porque me enseñó aquello. A hacer a un lado la carne. Y a dejar que resplandezca el Señor. Dale un aplauso al Señor. Hermanos. Allí había un hombre. El cual no decía que él era grande. Nunca dijo que era grande. Nunca oye usted de José. Que se haya engrandecido. Y Cristo dijo. El que se humilla. Yo lo exalto. El que se humilla. Será ensalzado. Y José nunca se preocupó. Por justificarse. Por jactarse. Y decir yo tengo esto. Tengo aquello. No hermanos. Él esperó. Que Dios hablara por él. Y a cada paso que daba. Dios hablaba tan bonito de ese hombre. Saben que dijo al final José. Dijo ya me voy a morir. Pero un día. El pueblo de Israel. Va a salir de Egipto. Cuando se vayan les dijo. No se olviden de mí. Pero José. Solo los huesos van a estar aquí. Por favor. No dejen mis huesos en Egipto. Ni mis huesos quiero dejarle al mundo. Quiero que saquen mis huesos de Egipto. Era un hombre. Que sabía a quien servía. Era un hombre. Que nunca se justificó a sí mismo. Hermanos. Que llegue el día. Que se hable mal de ustedes. Lamentablemente. Y es triste. Que a veces. Se habla dentro. De la iglesia de uno. Los de afuera. Ni en cuenta. Nos toman. Entre nosotros. Están los problemas. Y se habla mal de nosotros. Y nos sentimos mal. Nos enojamos. Nos queremos desquitar. Queremos que se nos justifique. No hermanos. Déjenle a Dios. Él dice. Mía es la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Nunca busque justificarse. No hace mucho. No hace mucho. Hablaba con un siervo de Dios. Y con su esposa. Y me decía. Hermano. Es que han hablado mal de mí. Mire. Aclare la situación. Y le tuve que hablar serio. Y le digo. A cómo te importa. Que los hombres te vean bien. Para qué te importa. Que los hombres te vean bien. Si tienes un Dios. Que conoce tus pasos. A mí una vez. Me acusaron de adulterio. En la iglesia. Y ahí estaba. El hermanito. Que me había acusado. Vio. Que rápido. Se movía la obra. Que la gente. Se rendía. Que se ponía bonito. Aquello. Y dijo. Ahorita acuso a Rafael Rodríguez. De adulterio. Y me quedo. Yo de pastor. Ni sabía. Donde se metía. Con todos los hermanos. Me acusó. Y con la última familia. Era la primera. Que yo me había ganado. Para Cristo. Ellos le dijeron. No hermano. Está usted equivocado. Mire. Nosotros conocemos. A ese hombre. Desde antes. Que conociera al Señor. Desde que andaba allá afuera. Supimos. Como era allá afuera. No hermano. Está usted equivocado. Mire. Si este hombre. Estuviera en pecado. Nosotros no sentiríamos. La presencia de Dios. Que en los servicios. No le creemos. Ellos vinieron. Y me dijeron. Hermano. Ay esto. Yo no sabía nada. Llegaba yo a las hermanitas. Y las saludaba. Y me encogían la mano. Yo no le debía nada. A nadie. Ni al diablo. Ni todavía. No le debo nada. Todo lo pagó el Señor. Pero las hermanas. Yo llegaba y saludaba a una jovencita. Y la madre se acercaba. Vente hija. Vámonos. Yo que sabía que me habían acusado de adulterio. Cuando aquella hermana me dijo. Yo sentía acá adentro. Señor. Pero si ese hombre. Hace poco vino. Porque tú lo tocaste. Por un mensaje que tú me diste. Andaba en las drogas. Había sido predicador. Y de ahí lo sacaste. Y lo restauraste Señor. Yo voy a ir a su casa. Y le voy a decir. Que por qué es tan malagradecido. Por qué después que tú me usaste. Para sacarlo. Va y me levanta ese balzo. Yo ya quería ir. Y el Señor me detuvo. Y me dijo. Hijo. Tú nunca vas a poder detener. Una lengua. Venenosa. No vayas. Pero Señor. Mira. Y me dijo. Acuérdate de la escritura que dice. No seas vencido de lo malo. Mas vence con el bien el mal. Ahí me recordé. Y le digo. Señor. ¿Qué quieres que haga? Y me dijo. Hazme una fiesta especial. En lugar de irte a vengar. Yo les dije esa noche. Que Dios me habló a los hermanos. Hermanos. A mí me han acusado de adulterio con todos ustedes. Me duele el testimonio de la hermanita. Porque era una hermana sola en esos días. Me duele que piensen así de ella. Porque la he recogido en mi casa. Y porque tiene ya tanto tiempo ahí. Me duele por su testimonio. Pero les digo. ¿Saben qué? Yo les voy a poner una prueba. Nadie me tome la dirección. Yo voy a cantar. Yo voy a predicar. Nadie me ayude a orar por nadie. Y les voy a poner una prueba. Va comenzando la semana. Si para el sábado esta iglesia no está llena. Quiere decir que tengo pecado. Y si la iglesia se llena. Quiere decir que estoy bien. Yo no sé ni por qué Dios me puso eso en el corazón. Era un reto muy grande. Comenzamos para el miércoles. En la iglesia ya no cambia la gente. Yo no me peleé con nadie. Yo no fui a pelearme con él. Yo les dije. El que me acusó está entre ustedes. Pero yo no le deseo nada malo. Solo les voy a decir a todos ustedes que han dudado de mí. Que les he hablado la palabra. Y que los he visto crecer y los he bautizado. Y que ahora a alguien que apenas viene le cree en todo. Yo solo les voy a decir. Si la iglesia no se llena para el fin de semana. Quiere decir que tengo pecado. A media semana la iglesia estaba llena. Y el sábado se paró aquel hombre y dijo. Yo me voy de esta iglesia. Ya no soporto. Aquí hay algo feo. Su misma conciencia se lo llevó. A los meses vino. Estaba yo sentándome a desayunar. Cuando entró la puerta estaba abierta. Y venía el hombre. Y el señor me dice. Invítalo a desayunar. Porque viene a hacerte daño. Cuando él entró. Me paré y le digo. Hermanito Dios le bendiga. Pase y siéntese a desayunar conmigo. Empezó a temblar. Y le digo a mi esposa. Sírvele desayuno hija. Empezó a temblar. Y se sentó. Y dijo hermano. Perdóname porque yo quise destruir tu ministerio. Lo abracé y le digo. No te preocupes. No le has hecho nada. Pero tú si necesitas ayuda. Toda esa semana estuve en la iglesia. Llorando y testificándoles. Diciendo hermanos. Yo quise destruir el testimonio de este hombre. No tengo perdón. A los siete días se fue de la iglesia. Y nunca volvió. De ser un hombre que trabajaba en esas tiendas famosas. Ahora anda mendigando. Que le den cinco dólares. Yo nunca le hice daño. Yo nunca fui en contra de él. Y yo con esto les digo mis hermanos. Hay alguien que nos conoce. Y cuando no hacemos mal. No te preocupes. No te preocupes porque él te vaya. A acusar o que alguien te acuse. Si no has hecho mal. Déjale al Señor. Él va a hacer resplandecer tu luz. Como al mediodía. Él va a sacar tu testimonio adelante. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. Estamos entendiendo. Hermanos. José quiere decir. Dios añade. De manera que Dios no solamente le dio la vida a José. Sino que todo el tiempo se mantuvo con él. Hasta el último día. Usted que ha oído la palabra de Dios. Ha nacido de nuevo. Y si Dios le dio a usted la nueva vida. Él va a estar con usted todos los días. Pero Dios quiere que seamos luces. Como lo fue José. Imagínese. Si con un solo hombre. Se conmovió. Todo el imperio de Egipto. Porque aquel hombre. Era reconocido como un instrumento especial. En las manos de Dios. Imagínese que cada uno de nosotros. Hoy le dijéramos Señor. Yo quiero ser un instrumento. Como José. Yo quiero Señor. Que ese espíritu que estuvo en él. Este en mí. Pero que me de Señor. Esa sabiduría. Para saberme guiar. Como seguimos. Para que el día que venga la tentación. De la fornicación. Del adulterio. Yo pueda huir. Como lo hizo José. Que el día que mis hermanos. Quieran hacerme daño. Yo me ponga tranquilo. Sabiendo que tú estás conmigo. Sus hermanos lo vendieron. Él no dijo nada. Después hermanos. Cuando ellos llegaron a Egipto. Por ahí lea. En esos capítulos. Cuando ellos vienen a Egipto. Y quieren que le venda granos. A su tierra. A su gente. Vienen buscando. Que les venda trigo. Que les venda grano. Allá a su familia. Y su padre. Por allá está todavía. El padre de todos sus hermanos. Y de él. Vienen. Y él quiere ver. Cómo se comunica con ellos. Y cuando se van con unas cargas. De grano. Les echa ahí unos utensilios. Del reino. Para acusarlos. Que se lo robaron. Y que tienen que dejar. Al hijo menor. Que era su hermano también. Y ahí hace un movimiento. De tal manera. Que al rato. Cuando vuelven ellos. Se quita a él. Ya se descubre delante de ellos. O sea. Les dice. Yo soy su hermano. Pero cómo. Si te bendimos. Ya ven. Dios me bendijo. Y les dio de comer. Y dio por su gente. Mis hermanos. Los que hoy. Te puedan hacer mal. Aún entre los hermanos. Mañana te van a necesitar. Y tú en las manos de Dios. Vas a hacer bendición para ellos. Pero Dios necesita hombres. No solamente que tengan el espíritu. Sino que se dejen mover por el espíritu. Dios en esta noche. Quiere hacer algo en nosotros. Y yo creo. Que Dios va a estar bendiciendo. De una manera especial. Yo creo que hay personas que vienen. Y que no saben de qué les estoy hablando. Déjeme decirle. Dios es real. Yo no lo creía. Yo no conocía esto. Pero una noche. Dios tocó mi corazón. Y me hizo experimentar. Algo maravilloso. No es una emoción. Son 21 años ya. Que yo siento esto. Y cada día es más real. Dios es real. Dios es maravilloso. No hay otra cosa más gloriosa. Que servirle a Dios. No hay. Yo provee de los placeres del mundo. Y hermanos. Un minuto. En la presencia del Señor. Hermanos. Es más que toda una vida. En los goces de este mundo. Y va a haber personas en esta noche. Que van a tener su primera experiencia. Jovencitas que están aquí. Que han estado con atención. Porque yo veo que hay jovencitas. Que han estado atentas a la palabra. Y que respetan la palabra. Van a tener una experiencia. Que no la dan las drogas. Que no la da el sexo. Ahorita está de moda. Las drogas y el sexo en la juventud. Pero que ha hecho. El sexo y las drogas. Solo destruirlos. Solo acabar con la juventud. No hay cosa más maravillosa. Que tener la presencia de Dios en nosotros. Dios quiere hermanos. Hacer morada en nosotros. Dios quiere. Pero a la misma vez. Dios quiere que nosotros seamos. De un carácter como el de José. Hermanos y hermanas. Hablo con el pueblo primeramente. Rindámonos al Señor. Hoy digamosle Señor aquí estoy. Haz lo que quieras de mí. Yo te aseguro que vas a salir de este lugar. Como nunca había salido. De un servicio. Vas a sentir que el Señor ilumina todo tu ser. La noche que el Señor tocó mi corazón hermanos. Ya les platiqué que iba a haber unas jóvenes hermosas. Como de la edad de esta niña. Y la primera noche las veía y las veía. La segunda noche. Ya las vi menos. Y la tercera noche ya no tuve ojos para ellos. Ya Dios había cautivado mi corazón. Cuando yo salí de aquel lugar hermanos. Ya iba tomando camino a mi casa. Lleno de lodo la cara. Porque había tierra. Y agarraba yo la tierra. Y sudaba y me limpiaba la cara. Traía la cara llena de lodo. Y ya me iba camino a mi casa. Y me dicen. Hey y su carro. ¿Cuál carro? Yo iba tan gozoso. ¿Cuál carro? Este es su carro. Ah, yo traje carro. Así. La luz era más brillante. Yo vivía en un barrio de negritos. Y yo sabía que los negritos eran malos. Hermanos. Esa noche me encontré. Negritos. Eran tan hermosos. A cualquiera de ellos que yo veía hermanos. Yo tenía pleito con ellos. Ahí está mi esposa que les diga. Yo no entraba a mi casa. Porque éramos tres familias. En toda una comunidad. Solo tres familias. De latinos. Y no nos querían. Yo tenía que dejar a mi esposa. Y mis hijos afuera. Y entrar con la pistola en la mano. Porque podían estarme esperando adentro. Así me viene. Esa vez que yo me fui hermanos. Paré. Anduve por una calle ahí. Y me encontraba a los negritos. Nunca los había visto tan hermosos. Y yo dije. ¿Qué pasa señor? Y el señor me dijo. No eran los negritos hermanos. Era tu corazón hijo. Ahora los ves diferentes. Porque te he limpiado el corazón. De ahí en adelante hermanos. Tire la pistola. Me hicieron pasar algunas cosas. Ya no me hace caso. Antes de eso se me cruzaban. Y los negritos tienen una costumbre. Que para hacerlo batallar a usted. Pasan y como aquí hay que esperar a que pasen la calle. Pasaban y se quedaban. Y me veían. Y luego se movían. Y se volvían a ver. Y no se quitaban. Y antes yo le metía la velocidad al carro. Y quemaba llanta y brincaba. Ahora se paraban. Y yo me paraba. Y comenzaba a oír un canto del señor. Hasta que quieras. Me decían cosas. Dios te bendiga. Les decía. Ya Dios había cambiado. Ya Dios había cambiado mi corazón. Que no está muy bien con el señor. Porque cuando el señor hace una obra en el corazón. Uno ve a los hermanos tan bonitos. Al más terrible lo quiere un abrazado. Yo era el malo. No la gente. Póngase de pie. Y yo era el malo. Desde la mañana. Gracias.